Huelva, desde luego, está teniendo un comportamiento desde el punto de vista económico extraordinario en lo que llevamos de legislatura y en el último año. En concreto, pues la tasa de desempleo ha bajado hasta un 17,9% en la segunda provincia a nivel andaluz, que tiene una tasa de desempleo más baja, tras Málaga ha bajado un 9,5%, muy por encima del 3,4% que ha bajado a nivel andaluz o del 1,9% que ha bajado a nivel nacional. En concreto, en el último año se han sacado de las listas de desempleo a más de 15.000 onubenses, pero no obstante, tenemos que seguir insistiendo porque hay más de 43.797 onubenses en las listas de desempleo. Pero también tenemos muy buenos datos desde el punto de vista de la exportación, con más del 15% de la facturación a nivel de comunidad autónoma, que es decir también de la minería química, en la que Huelva tiene más de 10.000 millones de euros de facturación, con más de 13.000 empleos directos. O las industrias de Huelva, que son una avanzadilla de lo que supone el tejido productivo a nivel de comunidad autónoma, con más de 10.000 millones de euros de facturación y más de 6.000 empleos indirectos. Todo esto nos conforma junto con el puerto, que tiene una infraestructura extraordinaria. Hace poco leíamos que se había inaugurado una terminal de pasajeros, con lo cual le va a dar muchísima más proyección a la ciudad y a la provincia. Todo esto hace que tengamos que estar ahí, que el gobierno de Andalucía tenga que estar muy encima de Huelva y propiciando proyectos que mejoren. No, 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 no.